Esta consecutiva de todos los venezolanos luchando por un país y el rescate de la democracia en Venezuela. Hoy ya estamos aquí en el distribuidor, aquí ya se calcula como unas 4.000 personas en el distribuidor. Hay muchos puntos que todavía no han llegado aquí, como es el distribuidor Santa Fe, la Santa Mira, entre otros, todavía no han llegado aquí. Y bueno, y en el contexto, las circunstancias que está atravesando, donde los factores democráticos que están en la mesa de la unidad vienen reivindicando el tema del respeto a la Asamblea Nacional, el hecho de que no hayan presos políticos en Venezuela. En una democracia normal no deberían haber presos políticos ni perseguidos. El hecho de la posición del Ministerio Público en estos días, donde el gobierno no puede coincidir la discrepancia, la opinión distinta a la que ellos manejan y todo aquel que maneja una opinión que discrepa lo quieren acabar, lo quieren desaparecer. La persecución que hoy en día están sufriendo las fiscales de la República, como desde hace tiempo lo está sufriendo la Asamblea Nacional y todos los venezolanos, aquellos que no consiguen alimento, aquellos que no consiguen medicina, aquellos que se sienten que no pueden ejercer sus derechos políticos, como es la libre protesta pacífica en Venezuela. Suficientes motivos, son millones de razones que tenemos para seguir protestando y por eso invitamos a aquel que todavía no se ha motivado para salir a la calle a acompañarnos en el día de hoy en esta protesta del dictador, que venga, que convoque a sus amigos y a sus familiares, porque hoy todos somos protagonistas de esa Venezuela que todos queremos. Gracias.